Danny Flo En este momento estoy en la ciudad del amor Pero lo único que siento es dolor Y ya no sé ni qué hacer, ya no sé ni cómo borrar tu olor Así si en París o si me voy a vivir a Nueva York es lo mismo Tú controlas todo mi ser Así me vaya la luna o si volviera a nacer Inclusive si supiera lo que me ibas a hacer Por los buenos momentos vividos te volvería a escoger Porque la felicidad la conocí contigo Y no puedo con la idea de solamente ser tu amigo Por eso te dejo ser y como siempre te digo Que siempre estarán disponibles mis brazos si te da frío Mis amigos me dicen que le de vuelta a la página Que esa muchacha tiene mi vida a toda márgina Pero la realidad no encuentro la belleza en nadie más Pero no les explico por qué no me van a entender Con otras he tenido sexo pero sin calor No me gusta el sexo, me gusta ser el amor Y el amor solo contigo cuando atrás de la door Lo hacíamos y me pedías que te pusieran 4 en 4 Y me acuerdo cuando cumplimos 4 Primero 4 meses y después 4 fueron los años Qué daño el que tú me hiciste mujer Pero culpable yo por creer que sería eterno el querer Y quién me va a querer, quién te va a borrar de mi piel Mi sueño de París será el más grande pero es del ayer La foto que me tomé no me salió nada bien Sonrisa falsa porque me hiciste falta en la torre Eiffel y así viajé a Roma Tengo impregnado tu aroma para mí tu abandono no es un punto Es una coma nadie toma la importancia Ni la seriedad de lo que se siente tenerte un día y después ya no más Me dejaste de querer, no estoy seguro de eso Pero yo te amo mucho más desde nuestro último beso Por eso es que sufro cada maldito segundo Antes lloraba porque me dejabas en plano segundo Pero ahora ni plano tengo, ya no soy tu amor baby Espero un día poder hacer un futuro al lado de ti No me canso de soñar y sueño con tu compañía Sueño más en tenerte y en que me ames todavía Sea de noche o de día yo te escribo lo que es Así que mientras siga vivo siempre estaré a tus pies Literal, solo tú y yo sabemos esa jugada Extraño tu piel, tus besos y también tu pelo en mi almohada La mujer perfecta del pelo más largo hasta el talón Yo contigo la pasé increíble, siempre muy cabrón mi amor Yo sé que te gusta el rock por ti Si quieres agarro una guitarra y dejo a un lado el reggaeton Tengo 22 al momento de escribir el texto Y no me pregunten por la letra, porque no contesto Yo empecé a escribir por la depresión Pero no me gusta que la gente que me conoce sepa de esto Por eso escribo reggaeton y de que soy el mejor No quiero que nadie sepa que voy de mal en peor Así que escribo algo de otra cosa y tiro mis canciones Donde escribo mi realidad por el miedo a las opiniones Desde el 96 nunca tuve estabilidad Creí tenerla con ella sin saber que se iba a marchar No soy alcohólico, pero no porque yo me cuide No me gusta como sabe el alcohol y esa es la razón simple Pero hay otras cosas con las que he dado mi realidad Yo al menos eso intento, pero se me agudiza más No encuentro la salida para ser un tipo honesto Esa morra fue mi vida y eso es lo único cierto Y a lo mejor eso fue lo que le alcanzó Que ella tenía planes personales Pero yo no, mi plan era ella Y después nada, la odio tanto Pero la amo cada vez más En las madrugadas ella me dijo a los 16 Te amo, no te dejo Dicen que quien ama no se va y se termina yendo Progresivamente Me está borrando de su vida y yo progresivamente Sigo siendo más pendejo Me tatué las manos y me voy a tatuar la cara No sé confiar porque hasta la familia da la espalda He pensado en matarme y he estado por hacerlo He ido con psicólogos pero no logro entenderlos Mi cerebro no capta He deseado no haber nacido Y mi etapa de felicidad con mi expareja solo ha sido Tal vez le maté el amor oprimiendo su vida Tal vez el único camino que le di fue la salida Me molestaba mucho porque salía con amistades Y literalmente conmigo la quería todo el día Espero que seas feliz y que nunca me olvides Que sepas que yo por ti daba todo lo que nunca tuve Hablo de amor pero tú no quisiste mantener la dupla De las drogas no se ve, no importa quién tuvo la culpa Espero que una me encuentre pero que nunca me deje Porque ya yo no tengo energías para buscar más gente Para buscar más gente Espero que una me encuentre Danny Flo